La Procuraduría General de la República inició una averiguación previa contra quién o quienes resultan responsables por la Comisión del Delito contra la Salud por el aseguramiento de más de 40 kilos de marihuana en una empresa de paquetería ubicada en el municipio de Santa Catarina, en Nuevo León. Derivado de revisiones de rutina por parte de elementos de la Agencia de Investigación Criminal, se localizaron cuatro tinas de plástico que simulaban la transportación de mole, pero dentro de cada una de ellas se encontró un paquete cilíndrico con el narcótico mencionado que dio un peso total de 40 kilos 950 gramos. Cabe mencionar que el enervante venía de Miahuatlán, Oaxaca, con destino a Matamoros, Tamaulipas. En razón de estos hechos, la droga quedó a disposición de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, en su delegación en Nuevo León, quien inició la averiguación previa por la Comisión del Delito contra la Salud.